Ratio, cero quintos Ciudad de México, esta tarde se dio a conocer la muerte de la investigadora literaria Aurora Maura Ocampo a los 88 años. A través de redes sociales el «Diccionario de Escritores Mexicanos» lamentó el deceso de su directora y fundadora. El Instituto de Investigaciones Filológicas lamenta profundamente el fallecimiento de la DRA, Aurora Maura Ocampo Alfaro. Se lee la imagen que publicó el proyecto que lideró la estudiosa. La Enciclopedia de la Literatura en México, el ELEM, también lamentó la muerte de Ocampo. Lamentamos el sensible fallecimiento de la investigadora y docente de la literatura Aurora M. Ocampo, emprendió un proyecto de grandes proporciones, el «Diccionario de Escritores Mexicanos» siglo XX. De acuerdo con la ELEM, Aurora M. Ocampo nació el 15 de enero de 1930 en Guadalajara, Jalisco, y falleció en Cuernavaca, Morelos. Fue investigadora y docente, fue maestra en letras y doctora en filología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Estuvo dedicada por completo a las tareas de investigación y docencia en las materias de literatura mexicana y narrativa iberoamericana. En 1956, junto a Julio Jiménez Rueda y María del Carmen Millán, fundó el Centro de Estudios Literarios de la UNAM, donde fue directora más de 20 años del «Diccionario de Escritores Mexicanos» que fue publicado en nueve volúmenes y cuyo primer tomo apareció en diciembre de 1988. Desde 1957 también se dedicó al rescate y difusión de la cuentística mexicana, especialmente aquella escrita por mujeres. Entre los reconocimientos que obtuvo están el Sor Juana Inés de la Cruz 2004, el homenaje del Instituto de Investigaciones Filológicas, por sus 75 años y terminar el Diccionario de Escritores Mexicanos, Siglo XX, en 2005, y el Premio al Mérito Literario, en 2009, el Universal, MBAR 29 de mayo de 18, de AW.